Un rico, rico, rico ceviche. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nery, bienvenidos a mi canal La Cocina de Mamá Fiva. El día de hoy vamos a hacer un rico ceviche de coliflor. Este ceviche de coliflor, yo tomé nada más estos dos, estas dos, ¿qué serán? Manitas, racinitos de la coliflor, no sé cómo se llame. Pero yo voy a usar nada más este, ya los tengo lavados. Voy a usar cuatro jitomates, un pepino, nada más un pepino, una zanahoria, una cebolla morada, es opcional. Si tienes blanca, usa la blanca. Vamos a usar también cilantro, yo lo acabo de cortar ahorita, por eso se ve chiquito, lo acabo de cortar ahí de mi jardinera. Y unos dos chiles verdes, opcional, si tú quieres uno, nada más uno. Si no quieres con chile, pues no le pongas chile, ¿verdad? O si te gusta más picoso, pues adelante, eso es opcional. Pues antes de comenzar, bueno, vamos a tener agua caliente y a esa agua le vamos a agregar sal. Sal, para ahí mismo vamos a meter, a pasar nuestras coliflores. Y también vamos a necesitar el jugo de limón. Ahorita yo los voy a exprimir para ponerle a mi coliflor. Pero antes de comenzar, ya te dije los ingredientes, pero quiero agradecerte por estar viendo mis videos y al mismo tiempo por seguirme apoyando. Tú si es primera vez que me ves, pues te animo a que te suscribas, te animo a que sigas viendo mis videos. Y pues de esta forma yo pueda seguir haciendo más videos, ¿verdad? Pues a lo que cruje chencha, vamos a iniciar. Vamos a pasar aquí. Ya tenemos nuestra agua hirviendo. Y vamos a pasar nuestra coliflor. Ahí la vamos a poner. Si gustas tú partirla a la mitad, si gustas hacerlo, lo puedes hacer. A ver, mira, así, así, y ese chiquito también. Y en esto, pues mira, vamos a partirlo así. Fíjate que compré una coliflor, pero estaba enorme. Ya la he utilizado porque he capeado, he hecho capeados de coliflor. Entonces, vamos a dejar que ahí se caliente, que se siga calentando. Una vez que le echamos, dejó de hervir. Así que vamos a proseguir con lo demás. Mi pela mágica, les digo yo a mi hija que este es el pela mágico. Me gusta bien mucho. Vamos a pelarlo. Y posteriormente, pues, vamos a estar haciendo nuestros cubitos para el ceviche. En lo que cose, cose eso. Poquito, cocidito, no cocido. Más bien pasado en agua caliente para hacer el otro proceso. Pero mientras está eso, hay que aprovechar el tiempo. ¿Cómo les ha ido ustedes? Cuéntenme cómo te ha ido. Mira, yo iba a usar 2 pepinos, pero no voy a hacer mucho. Así que, con esto está bien. Yo solamente te digo los ingredientes, las porciones. Pues, tú le tanteas, ¿verdad? Dependiendo tu familia. Igual, ya nada más esto es para que te des una idea de lo que lleva. Y tú checas ahorita cómo te va a quedar. Voy a irlo pasando a este. Voy a picarlo todo. Y ahorita lo pasamos para acá. Cuéntame cómo te ha ido, cómo la has pasado. ¿Sabes por qué yo utilizo la cebolla morada? Porque me gusta mucho de las 2. Pero en este caso, si te fijas, no sé si te has fijado en mis videos o en los shorts que subo en YouTube. No sé si te has fijado que a mí me gustan mucho los colores. Los colores, así, jugar con los colores en la comida. Me encanta. Mira, la voy a ir pasando ahí. La voy a ir pasando y ahorita lo vacío. Está como ronquita mi tablita. No me ayuda mucho. Pero ahí le voy a poner un pedacito de tapadera, de plástico. Ahí le voy a pegar para que no se me mueva. Aquí los cubitos, esto lo vamos a rayar. No lo ocupamos los cubitos, pero los jitomates sí. Los jitomates sí. Mira, vamos a irlos partiendo. Yo esto es la manera como lo hago. Así es como lo hago yo. Voy picando. Así. Le damos una vuelta. Igual lo puedes hacer con la mano. Bueno, yo no lo siento tan caliente. Como tú lo decidas hacer, ¿sale? Mira. Y ya picamos los demás. Son cubitos lo que vamos a ir haciendo. Esto, la cebolla y el cilantro sí va a ir picado. Lo demás, la zanahoria, nada más es por darle color. Y aparte de que le da otro saborcito, pero queda muy rico. También he hecho el ceviche de coliflor con piña y mango. Queda muy rico. Frutas tropicales. Súper rico y fresco. Pero ahorita sí lo quiero hacer y también queda delicioso. Ahorita así vamos a ir apurándonos. Apurándonos. Y el que sigue vamos a incorporar. Y el que sigue. Si tú lo quieres hacer finito, finito, finito. También he hecho finito. Pero ahorita ya es súper tarde. Yo normalmente como, pues tengo mis horarios para comer. Y pues el tiempo es oro, como te comento y te he comentado. Mira, así ya los vamos a sacar. Ahora sí me voy a ayudar de unas pinzas. Unas pinzas de unas pinzas y voy a pasarlo a un plato para que se escurra. Así. Yo creo que con este voy a dejar estos unos pedacitos aquí, unos chiquitos. Estos nada más. Para que se cozan un poquito. Bueno, no, ya le voy a apagar. A mi hija le gusta mucho así. El. El. La coliflor sabe muy buena. Y capeaditas. Ay, ¿sabes? Forraditas con huevo. Son una maravilla. Una delicia. Pues así, mira. Así es como vamos a seguir picando nuestro. Nuestro jitomate. Y proseguimos, proseguimos. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Ya sintieron que el clima ya va cambiando, ¿verdad? Ya va cambiando. Entonces, ya ya se siente como veranito. Ya merito, ya merito. Primavera, verano, ¿verdad? Más bien es primavera y luego el verano. O sea, ya se siente calorcito. Ya siento yo que ya empieza a sentirse el clima. El clima súper rico, súper agradable. Mira, así. Yo así es mi manera como pico los jitomates, ¿eh? Así es como. Pero te digo, mi tablita, mira. ¿Por qué crees que a veces me gusta agarrar un plato? Porque me gusta, es más. Me gusta más picar en un plato que en una tablita. Te soy honesta. Te soy honesta. Me gusta más. Me gusta mucho más hacerlo así. Mira, voy a picar esto y voy a pasar, después acabo de terminar lo demás. Voy a proseguir a hacer el rallado de nuestro coliflor. De nuestra coliflor, mira. Así es como lo necesitamos. Te digo, si, por ejemplo, ¿sabes qué me gusta? Bien finito el chile de uña. Me encanta bien finito. Necesitamos un cuchillito bien afiladito y que no se desierra. Para que nos quede bien bonito. Mira, voy a pasar acá con mi rallador. Con mi rallador. Y aquí voy a ir haciendo esto, ¿eh? Así, mira. Así es como lo vas a hacer. Mira, y ahí va quedando. Igual, si no lo quieres hacer tú así, también, mira. Si no lo quieres tú así, ralladito, también lo puedes picar. También puedes picarlo. Así, mira. Si los quieres más grandecitos, también así. No sé si me alcanzo a ver. Pero también así lo puedes hacer, mira. Así. Igual me gustó un poquito más así, ¿eh? Así que así hay que hacerlo. Así. Mira, ¿ya ves? Mmm, va a quedar bien rico. Así. Voy a poner esos palitos porque a mi hija le gustan esos palitos. Así, mira. Así como lo ves. Y bien fácil, mira. Se desbaratan las bolitas. Mira. Así. Y queda una textura así, mira. Voy a pasar esto para acá para que me pueda seguir viendo. Así. Vamos a hacer el cambio, ¿sabes? Porque como yo me grabo los videos sola, haz de cuenta que no de repente digo, ay, si me están viendo y necesito estar checando eso. Mira, así. Así es como lo necesitamos. Mmm, qué rico. Así, justamente así. Vamos a dejar ese así. Así es como lo quiero. Ahí en ese momento vamos a agarrar limón. Y los voy a poner. Ya están un poco maduritos mis limones, pero todavía sirven. Estos tienen mucho jugo. Les vamos a poner. Si son limones de los que tú tienes, normales de estos, se le ponen cinco, ¿eh? Y si es para... como estos. Mira nomás el jugo que tienen. Si son como estos, mira nomás. Qué delicia. Casi, 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 casi con uno tienes. Pero yo le voy a poner, yo le voy a poner uno y medio. Uno y cuarto, mira. ¿Ya ves cómo está de jugoso? Entonces, ahorita vamos a... Mira. Ya tiene suficiente jugo. Voy a menearle así o dejarlo que repose un ratitito. Y posteriormente voy a estar agregando lo demás. Solamente voy a acabar de hacer mi picado. De hacer mi picadito. Y continuamos, ¿sale? Pues una vez que ya está pasado minutitos nuestro... Nuestro flores de... Hoy no más flores de calabaza. Ahora ya estoy. Nuestro... Una vez que ya pasó tiempo, pues, le vamos a incorporar lo demás a nuestro coliflor. Una vez que ya está, pues, agregamos los ingredientes. Vamos a darle más colorido. Falta todavía picar la cebollita. Falta picar la cebollita. Pero ahorita le voy a ir rayando esto. Vamos a incorporarle. Zanahoria. Para darle más color, como te comenté. Mira. Así es. Para darle más color a nuestro rico ceviche. Listo. Ahora sí, voy a pasar a picar... Nuestro cilantro. Lo acabo de cortar. ¿Ese sí les comenté? Ay, vieras de ver qué rico huele cuando lo riego. Ay, expidió un olor súper rico. Súper, súper, súper rico. Mira, vamos a... Vamos a agregarle nuestro cilantro. Y ahorita vamos a revolver, ¿eh? Fíjate que este cuchillito me encanta. Es de sierrita. Y me encanta. Y te voy a platicar qué pasó con este de... De dónde viene este cuchillo. Este, una vez salimos a la playa y una tía de mi esposo lo llevaba. Bueno, tenía varios cuchillitos de esos. Y me encantó mucho. Me encantó mucho. Así que... Así que fue como... Que comenté que me gustaba mucho. Y así fue como me hice de este cuchillito. Mira, es de sierrita, pero me encanta para picar. Mira. Pues después del cilantro le vamos a agregar la cebolla. Así. Así es como vamos a... Le vamos a poner toda la cebolla, ¿eh? ¿Y qué creen? Ahora no me hizo llorar la cebolla. Que me hace que este es menos... Menos fuerte. Ya mejor ni digo, porque ya luego siento. Siento que me va a hacer llorar. Así, mira. Me faltaba un jitomate. Así que lo vamos a poner. Ya me va a hacer llorar. Ya sentí que me iba a hacer llorar otra vez la cebolla. Yo no sé por qué siempre me hace llorar a mí la cebolla, como les comento. No sé. De repente siento que me hace llorar. Y luego ya estoy llorando. No sé. He de ser muy, muy, muy celosa. Bueno, pues entonces vamos a incorporarle el jitomate. Como me hizo llorar la lechuga, la cebolla tuve que pasar a retirarme. Porque dije, ay, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Y sí, pues lloré un poco. Y aparte fui a atender a mi niña ahorita, a mi bebecita. Entonces, pues así habitamos. Con un ojo al plato y el otro al garabato. No hay de otro, así que hay que atorarlo. Entonces, listones. Ya acabamos de hacer esto, de picar nuestro escubito. Lo voy a sazonar con sal. Y después le voy a poner el chilito porque lo voy a revolver y apartarle a mi hija. Voy a revolver y apartarle a ella. Así que vamos a salarlo. Y también me gusta agregarle un poquito de orégano, orégano seco. Orégano seco me gusta ponerle poquito. Y me gusta hacerlo en polvito. Así, justamente así. Y después lo incorporo. Lo incorporo para darle a mi hija. Bueno, pues, entonces vamos a reservar un poquito para mi hija, para sus tostaditas. Que a ella le gusta sin chile. Entonces, vamos a reservarle así para ella. Vamos a reservar. Y ahora sí, hay que picarle el chilitón. Ahora sí, vamos a picar el chile. Como te comenté, pues es opcional. Si te gusta, creo que sí están bien picosos, ¿eh? Entonces, vamos a ponerle ahorita. Vamos a estarle poniendo su chilito. Huele picocito. Pero, pues, para que quede bien delicioso. Sí, así mero, mero. Así merengues, así merengues, así merengues. Lo necesitamos, mira, así. Ahorita lo vamos a incorporar. Para pasar. Un rico, rico, rico ceviche de coliflor. Mira nada más, qué delicia. Un rico cevichito. Ya nada más le ponemos su capsul y su rico aguacatito. Pues, mira, una vez que ya está hecho, yo lo preparo así. Así es como lo preparo. Le pongo una a mis ricas tostaditas. Mira, se me salió con un agujero. Pero no importa. Así sirve todavía. Le ponemos, mira. ¿Sabes qué es lo que me va a hacer falta? Un aguacate. Pero no tengo. Así que ahorita me voy a arrancar a la tienda a comprar uno. Mira, así. Así es como lo necesito. Le agrega su capsul. Así, mira. Mmm, qué delicia. Qué rico. Y así lo necesito. Así lo quiero. Bueno, pues, voy a pasar. Ya mi bebé ya está un poco inquieta. Así que voy a pasar a probarlas, ¿eh? A probarlas. Mmm. Voy a agarrar una servicualla. Están bien deliciosas, ¿eh? Te recomiendo que las hagas, que las hagas para que puedas probarlas. Están bien ricas. Pues, esto es todo por hoy. Hasta mi próximo video. Muchas gracias. Un rico, rico cevichito de coliflor. Mira nada más qué rico, qué delicia. Ya nada más le falta su rico aguacatito. Y están deliciosas. Mira. Amén. Amén.